La saga de Rápidos y Furiosos ha llegado a su novena entrega, donde veremos en la pantalla viejos conocidos ya clásicos de la franquicia, pero nuevos rostros se suman a esta longeva saga fílmica. Es precisamente por ello que queremos traerte este video especial donde estaremos hablando sobre las figuras más importantes del filme y sobre todo centrándonos en aquellos compañeros y compañeras dentro de su vida amorosa. Así que comencemos, tal vez te enteres sobre alguna información nueva que no sabías de tu artista favorito. Sin más que decir, esto es Zapping Top, y aquí te presentamos las parejas en la vida real del elenco de Rápidos y Furiosos 9. Comencemos con una actriz muy querida por los seguidores de esta franquicia. Nos referimos a Natalie Emanuel, actriz británica nacida el 2 de marzo de 1989. Todos la recordamos por su relativa reciente integración al elenco de Rápidos y Furiosos. Pero también muchos la seguimos viendo como Missandei, aquella traductora y mano derecha de Khaleesi dentro del show Juego de Tronos. Sin embargo, también pasó por el mundo del teatro musical siendo Nala en la obra El Rey León. Pero bueno, el punto central e importante. ¿Natalie está saliendo con alguien? Pues se sabe que el artista salió y estaba en una relación seria con Devon Anderson, un compañero actor de televisión inglés. Tanto Emanuel como Anderson se conocieron en el set de Hollyoaks, donde Anderson interpretó el papel de su hermano en pantalla. Los dos compartían diversas fotos juntos, sin embargo, la relación no continuó y terminaron su romance a finales de 2017 o principios de 2018. Emanuel es una persona muy reservada, ya que no se sabe en la actualidad nada de su vida sentimental. Por lo que sí chicos, estaría soltera. Mi momento ha llegado. En una entrevista para Jimmy Kimmel Live, Nathalie habló sobre lo difícil que son las citas para ella, diciendo. Es difícil encontrar personas cuando siempre te estás moviendo, o que no se sientan intimidadas por tus logros. Es difícil encontrar personas seguras y que te animen a volar. Hablemos ahora de otro rostro muy conocido dentro de esta saga de películas. Actor, cantante de R&B, compositor y rapero, Tyrese Gibson nació en Los Ángeles, California. Sus comienzos fueron difíciles, ya que su madre lo crió sola, a él y sus hermanos. Sin embargo, su carrera comenzó siendo un adolescente, donde ya comenzaba a modelar con 17 años. Tiempo después, su álbum debut en 1998 fue Platino, y su segundo álbum, 2000 Watts, comparte el nombre de la fundación que formó para ayudar a los más jóvenes. Todo esto lo llevaría a ser pieza clave dentro de esa popular saga de autos y adrenalina. Pero, ¿qué hay de su vida sentimental? Pues debemos hacer un repaso rápido, ya que la lista es algo larga. Entre 1995 y 2002 salió con Taraji P. Anderson, pero no fue de forma continua, ya que la pareja terminaba y volvía constantemente. En 1998 comenzó su relación con Megan Good, pero terminaron en 2006. Posteriormente, en 2007, Gibson se casó con Nora Mitchell, pero su matrimonio solo duró dos años, ya que se rumora que entre 2002 y 2009 también tuvo algo con Brandi Norwood. Tal vez por ello se debió su divorcio. Al artista también se lo ha relacionado con la actriz Cameron Díaz, pero al parecer no tuvieron nada serio. Melissa Ford, Simply Jess, Daphne Joy, Sana Latan y algunos otros nombres más se suman a la lista, siendo la más reciente Samantha Lee, su esposa desde 2015. Sin embargo, como ya parece costumbre, la pareja parece haber comenzado sus trámites de divorcio. Un rostro clásico que volvemos a ver en escena es el de Jordana Brester, quien vuelve a la familia. La modelo y actriz nació en Panamá, pero creció entre Londres, Brasil y Estados Unidos. La bella artista ha salido con hombres muy conocidos, como lo son el actor Mark Wahlberg, con quien salió durante una temporada en el 2000, el presentador de televisión Jimmy Fallon, quienes no formalizaron nada, y el beisbolista Derek Jeter, entre 2002 y 2003. Tras todo esto, la artista se casó con el productor de cine Andrew Form, el 6 de mayo de 2007, en una ceremonia privada en las Bahamas, ambos se habían conocido durante el rodaje de la película Masacre en Texas, el inicio. Los dos son padres de dos hijos, nacidos mediante vientre de alquiler. Aunque todo parecía ir bien, en el 2020 el público se sorprendió, pues la actriz y el productor decían separarse luego de 13 años de matrimonio. La actriz solicitó la orden de divorcio, pero aún estando legalmente casada, inició una relación con el empresario inversionista Mason Morfit, con quien la podemos ver actualmente en salidas románticas. Continuamos ahora con la actriz, cantante y bailarina neozelandesa, Ana Sawai. Tras unos años viviendo en Nueva Zelanda, se mudó con su familia a Japón cuando tenía 10 años. Esta artista ganó cierto reconocimiento en pantalla al interpretar un papel secundario como Kiriko en la película de artes marciales Ninja Assassin. Además, ha trabajado en muchos programas de atrevisión y películas populares. También es una cantante profesional y ha sido una de las vocalistas principales de un grupo de pop femenino japonés. Ella ha actuado en espectáculos teatrales siendo parte de este grupo. Y claro, con frecuencia comparte sus fotos y publicaciones en Instagram, donde se la puede ver divirtiéndose y viajando un poco. Sin embargo, dentro de esta red social no se la ve al lado de ningún novio, por lo que estaría soltera, ya que siempre ha guardado su vida amorosa en privado. La bella y talentosa Charlize Theron vuelve a la saga de autos, una actriz altamente conocida dentro de Hollywood, y por ello sus relaciones no han pasado desapercibidas. Anteriormente la actriz tuvo una relación de bastante tiempo con el actor Stuart Townsend, a quien conoció en el set de la película Trapped, en 2002. La pareja salió durante 9 años, y tras eso todo terminó. Años más tarde la veríamos al lado del también actor Sean Penn, pero tras un tiempo también terminaron. Lo curioso de todo esto es que Charlize Theron ha declarado que se ha mantenido soltera desde que terminó su relación con Sean Penn en 2015. Durante su aparición en el show de Drew Barrymore, la actriz ganadora del Oscar se abrió sobre su vida amorosa, declarando que ha estado soltera desde su última pareja. No he salido con nadie desde hace más de 5 años, reveló la estrella. Y también señaló que todavía está abierta a ir a citas cuando sus amigos sugieren posibles parejas. Estos dos habrían estado juntos entre 2013 y 2015, declarando que todo surgió de forma natural entre los dos. Simplemente surgió de forma natural y antes de que me diera cuenta, estaba en algo que estaba mejorando mi vida. Las personas que realmente me aman pueden ver el efecto que ha tenido en mí. Donde en otra entrevista dejó en claro aquellos rumores sobre un futuro matrimonio con el actor Sean Penn. El artista confirmó que nunca llegaron a planear o pensar algo así, y de hecho el matrimonio es algo que no le interesa a Theron. Con un poco más de 40 años, Michelle Rodríguez continuó en la franquicia que le dio fama. Ahora bien, ¿cómo le ha ido en el amor? En el 2001 comenzaría una de sus relaciones más comentadas, junto a su compañero de escena, Vin Diesel. Esto no duró mucho, siendo que unos años después se la vería junto al también actor Colin Farrell. Tras esto, se comenzó una etapa de rumores, donde Rodríguez fue vinculada con Lenny Kravitz, Oliver Martínez. Tras todo esto, en 2006, la actriz Kristana Leuken hizo una serie de comentarios que fueron ampliamente divulgados por los medios de comunicación, dando a entender que las dos estaban en una relación. En el 2014, la actriz sería captada pasándola muy bien con Zac Efron, pero su relación no llegó a nada serio. Y su última relación importante y conocida fue junto a la modelo y actriz Cara Delevingne. Ante todo esto, la actriz comentó, Soy un lobo solitario. Corro por mí misma en la mayoría de cosas. Tengo un montón de grandes amigos, pero ¿la idea de estar en una relación a largo plazo? No he podido durar más de seis meses con alguien. Deja tú el tener una figura paterna alrededor de un niño. Y desde Reto Tokio llega Sean, interpretado una vez más por Lucas Black. El actor norteamericano, tras su paso por la franquicia de Rápidos y Furiosos, probó suerte en la pantalla chica siendo parte de shows policiales como CSI. Y hoy lo vemos volver a su entrañable papel. Dentro de su historia amorosa, pues solo se le conoce una pareja, su actual esposa, Maggie O'Brien. La pareja comenzó a salir en el año 2004, para luego, en 2010, dar el gran paso y casarse. Y en la actualidad, son padres de dos hijos. Y venciendo la muerte, Han vuelve. Siendo personificado una vez más por Sun Kang. Este actor nació en Georgia, Estados Unidos, siendo hijo de inmigrantes surcoreanos. Ahora, hablando sobre su vida amorosa, pues se conoce muy poco sobre esta, ya que solo se sabe que durante mucho tiempo, el actor fue soltero, evitando preguntas sobre su vida personal. Incluso hubo rumores sobre su orientación sexual, pero los medios de espectáculo nunca pudieron probarle nada. En 2014, Sun finalmente decidió casarse, y el 8 de junio celebró su boda con Mickey Jim. Su esposa es diseñadora, pero durante muchos años fue propietaria de un restaurante. Kang ayudó a su esposa a dirigir el negocio, pero luego se dio cuenta de que no le gustaba esta actividad. Siendo esta toda la información que se tiene sobre la pareja, pues incluso dentro de internet no podemos encontrar fotografías de ellos ni de Mickey. Y en el segundo puesto, no tenemos a otro que al popular Dominic Toretto. Vin Diesel suma a otro protagónico de una cinta de Rápidos y Furiosos, aquel proyecto fílmico que lo lanzó a la fama y es uno de sus trabajos más importantes. En cuanto a los temas de pareja, pues la superestrella tiene un largo listado de conquistas. Michelle Rubin, Alexandra Sharon, Cheryl Malone, Kaya Jones, Elisa Jordana, Chanel Ryan, Carmen Electra, Karine Stephans, María Menos y su compañera de reparto, Michelle Rodríguez, forman parte de su historial amoroso. Pero desde 2007, Diesel tiene una relación muy seria con Paloma Jiménez, modelo nacida en México. Aunque no están casados, Vin Diesel y Paloma Jiménez llevan 13 años de relación y tienen 3 hijos juntos. Y cerramos el video con la incorporación más reciente de la familia de Rápidos y Furiosos, John Cena. Cuando se trata de la vida amorosa de esta estrella, el luchador profesional es claramente alguien que le gusta estar atado. A lo largo de su carrera de 20 años, John ha tenido una serie de parejas y relaciones significativas. Si bien se sabe poco sobre el matrimonio de John con Elizabeth Hooverju, la pareja ató el nudo en 2009, pero su matrimonio solo duró 3 años. En 2012, el artista comenzó a salir con Nikki Bella, a quien más tarde le propuso su matrimonio en 2017. Sin duda, una escena muy conmovedora. Sin embargo, justo un mes antes de las nupcias, el dúo de la WWE canceló repentinamente su boda. Tras esto, John aparentemente se quedó soltero durante un tiempo, para luego escucharse rumores de un romance con Shea en marzo de 2019. Y en octubre de ese año, la pareja hizo oficial su relación. Siendo así que sin perder el tiempo, en el 2020, Cena se casó en secreto en Florida, teniendo por el momento una relación estable y feliz. ¡Ay, el amor! Y listo, ya conoces las parejas en la vida real de los protagonistas de Rápidos y Furiosos 9. Cuéntanos, ¿conocías sus historias? ¿Cuál es tu pareja favorita? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si este video te gustó, apóyanos con un buen like, compártelo con tus amigos y suscríbete para más videos como este. Esto fue Zapping Top, terminamos transmisión. ¡Gracias!